Break them Llegando el party en la C-90 Ya voy de bola, dama mami, ponte buena Tengo un par de filis Pa' quemar con ella, mueveme ese booty ¿Cómo sabes nena? Estoy prendiendo el suelo C-C-90 Llegando el party en la C-90 Ya voy de bola, dama mami, ponte buena Tengo un par de filis Pa' quemar con ella, mueveme ese booty ¿Cómo sabes nena? Estoy prendiendo el suelo con la C-90 Ando sin un peso, lo que tengo es sexo Pa' darle candela si quiere la beso Me quedo tranquilo, negro lo asimilo Vivir como quiero siempre fue mi estilo No importa si falta, si debo, no tengo Me fijo mañana como es que lo arreglo Trabajo de día, de noche, la brego Igual tiro un tema y capaz que me pego De nuevo estamos acá, no me importa nada Dice que quiere matarme, yo le digo amor y paz No somos iguales, no pueden ni comparar Lo que estamos ya sonando y lo que quiero enfigurar Cuando arranco el maquinón Nena, pierdes el control Ella me dice mi amor Yo le canto mi canción Ando sin papel, esquivando los zorros Los guachos del barrio me hacen el coro No pueden bajarme, manito, no lloro No pueden llegarme si estoy en el podio A mi nena le gusta la vida mala Me pide que lo prenda, lo quema, no deja nada Cuando me mire riendo, la quiero comer completa Nena, súbete a la nave, la clave, la C-90 Oh, C-90, C-90 Llegando al party en la C-90 C-90, C-90 Llegando al party en la C-90 Ya voy de bolada, mami, ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Nueve meses, booty, como sabes nena Estoy prendiendo el suelo con la C-90 Oh, C-90, C-90 Llegando al party en la C-90 C-90, C-90 Llegando al party en la C-90 Ya voy de bolada, mami, ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Nueve meses, booty, como sabes nena Estoy prendiendo el suelo, que, que, que Oh, C-90, C-90 Llegando al party en la C-90 C-90, C-90 Llegando al party en la C-90 Ya voy de bolada, mami, ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Nueve meses, booty, como sabes nena Estoy prendiendo el suelo con la C-90 Ando sin un peso, lo que tengo es sexo Pa' darle candela, si quiere la beso Me quedo tranquilo, negro, lo asimilo Vivir como quiero siempre fue mi estilo No importa si falta, si debo, no tengo Me fijo mañana, como es que lo arreglo Trabajo de día, de noche, labrego Igual tiro un tema y capaz que me pego De nuevo estamos acá, no me importa nada Dice que quiere matarme, yo le digo amor y paz No somos iguales, no pueden ni comparar Lo que estamos ya sonando y lo que quieren figurar Cuando abranco el maquinón Nena, pierdes el control Ella me dice mi amor Yo le canto mi canción Ando sin papel, esquivando los zorros Los guachos del barrio me hacen el coro No pueden bajarme, manito, no lloro No pueden llegarme si estoy en el podio A mi nena le gusta la vida mala Me pide que lo prenda, lo quema No deja nada, cuando me mira riendo No quiero comer completa, nena, subete a la nave La clave, la 690 Oh, 690, 690 Llegando al party en la 690 690, 690 Llegando al party en la 690 Ya voy derbo a la dama Mi ponte buena, tengo un par de filipa Que marco ne ya mueve messe, booty Como sabe nena, tu prendiendo el suelo Con la 690 Oh, mera, esta ascesa Mi amazzolato Ay, wow Leaves the rest ¡Gracias!